Hola, buenos días. Estamos ya en el primer taller de la nueva tecnología, las TICs o la brecha digital o como queráis llamarlos. El primero va a ser el del móvil, cómo utilizarlo, ¿vale? Cómo saber que es un móvil, de utilizarlo de momento no. ¿Veis? Aquí tenemos... ¿Veis? Me están llamando, pero no lo voy a coger. ¿Veis? Aquí tenemos un iPhone y aquí tenemos un Android. El iPhone es el que utilizan los jóvenes, ¿vale? Este que tiene Cilicin que hace maravillas y tiene un botón abajo. ¿Veis? Aquí tendría lo que es la cámara y lo que es el altavoz y me están llamando, ¿veis? Yo tendría que... Pero este tiene un problema. Si os dais cuenta, para poder acceder a él, tengo que marcar el PIN o el PUN. Es decir, una serie de números o el patrón. Una serie de líneas que tenemos que hacer con el móvil. Yo os aconsejo que para la gente mayor, directamente lo desactivéis, que se puede desactivar. El iPhone es un poco más costoso, pero también se puede desactivar. ¿Vale? Para la banca digital ya veréis que es otra cosa y no pasa nada. Este es un Android, ¿vale? ¿Veis? Directamente me aparece mi primera pantalla. Y este me permite directamente, ahora lo veréis, pero ahora acceder a cualquier cosa. ¿Veis? Estoy accediendo a una aplicación, ¿vale? Pero podría acceder a mi dispositivo sin ningún problema. Vamos a explicar qué es un móvil. Pueden haber móviles así de grandes. ¿Veis? Es muy grande. Hay más pequeñitos, así o así. Y el iPhone que os he enseñado antes. Este es el Android, el que todos conocemos como Android. Lo primero que quiero que sepáis es que aquí delante, normalmente, todos los móviles llevan lo que es la cámara. ¿La cámara para qué? Para hacernos un selfie. Lo habéis escuchado muchas veces en la gente joven. Es decir, una foto de cara, una foto delantero. Para poner en cualquier sitio. ¿Vale? Podéis haceros una foto mirándoos, o riendoos, o disfrazados, o como queráis, o bien guapos. Sin ningún problema. ¿Vale? La parte de abajo, si os dais cuenta, todos los móviles en la parte de abajo tienen unos botoncitos. ¿Veis aquí? Un cuadrado, un círculo y un triángulo. Pero ya lo veremos. Yo quiero que veamos hoy lo que es el móvil. La parte de arriba, normalmente, es donde se encuentran los micros cuando hablamos. ¿Vale? La parte de vuestra derecha, ¿vale? Aquí, normalmente, hay dos botones que son para subir, ¿veis aquí? Bajar o subir la voz. ¿Vale? Que a veces decimos, ¡ay, que no oigo! Pues porque lo tendremos bajado o lo también lo he subido. ¿Y para qué nos sirve? Pues como veis ahí, para ver directamente. Mira que se ha puesto ahí. Se ha activado directamente una noticia. Este de aquí es para apagar el móvil o para enchufar el móvil. Tan sencillo como pulsar el botón que tenemos al lado. Si pulsamos varias veces, también podemos ver, ya lo tengo activado con accesibilidad y me llevaría al asistente de voz, que ya veremos qué es. ¿Vale? Luego, en la parte contraria, la izquierda, normalmente tenemos un espacio para meter una tarjeta SIM o SDI o como queráis llamarlo. Esas tarjetas que está nuestro número de teléfono también, que sabéis que es una tarjeta pequeñita, si no lo digo yo. Y otra tarjeta un poquito más grande, que es para meter más fotos o que tenga más capacidad de almacenamiento, como si fuéramos a comprar, pues sería la despensa. ¿Vale? La parte de abajo es muy importante, porque como os enseñé el otro día, tenemos los auriculares y yo puedo escuchar la radio, como hacemos todos, metiendo el hosting directamente del auricular. Hay gente más moderna, veis a todos los niños que van con los patinetes, que van a juventud, que utiliza estos cascos, ¿vale? Estos cascos, o estos directamente no los puedo conectar, ¿verdad que no? No hay forma de conectar, ¿por qué? Porque esto va con otra tecnología que se llama Bluetooth y también enseñaremos cómo activarla, ¿vale? Y esta parte de aquí es para el cargador. Yo creo que con esto ya sabemos más o menos cómo entrar. Vamos a ver una cosa. Cuando yo pulso y aparece la pantalla, la parte de arriba siempre, si bajo despacito, ¿veis? Subo, bajo, subo, bajo. ¿Veis? Aquí tengo una serie de cosas que poquito a poquito iremos viéndolas. Pero lo que me interesa que veáis, que sepáis, es que normalmente aquí arriba aparece mi compañía, si tengo mensajes o llamadas, si tengo un correo, si tengo WhatsApp, lo que tenga por hacer. Al bajar, me daría la opción de verlo. En la parte contraria a la hora, normalmente suelen estar unos iconos que me indican la carga de batería, en este caso son, no lo veo bien, pero bueno, lo que sea, si tengo Wi-Fi, aquí me está diciendo que tengo datos, que no tengo Wi-Fi, y la hora también porque tengo una alarma activada y que lo tengo en silencio, ¿vale? Esto es así de fácil. Con esto tan sencillo ya sabemos que es un móvil. Repasemos. Parte de abajo para cargar, normalmente siempre está en la parte de abajo, cargador y conexión a unos auriculares, que no sean Bluetooth, los de toda la vida, los viejos o menos nuevos. La parte de mi izquierda, normalmente es para meter mi tarjeta de teléfono y mi tarjeta de más memoria. La parte derecha, la que manejaremos sin parar, para subir y bajar el altavoz y para apagar y encender el móvil. Pero me falta la trasera, que me había olvidado de ella. La trasera, tenemos normalmente la cámara. Pueden ser dos, pueden ser tres en esta posición, puede ser una. Cada móvil es un mundo, pero es la cámara. La cámara trasera de la cual hacemos fotos, grabamos vídeos. Los dos botoncitos de más arriba son las dos cámaras que hay en este móvil en particular. Si abajo tenemos otros botoncitos, se llaman sensores, que es para el alejamiento y la cercanía. Cuando hacemos una foto, si os dais cuenta, a veces sale más borrosa o sale menos, si está más cerca o está más lejos. Y la parte de abajo que parece como un LED, como una cosita ahí blanca que no sabemos bien qué es, eso es el flash, si necesitamos flash. Con esto, doy por terminada la taller de hoy. ¡Gracias!